Han pasado ya varios meses desde que se dio a conocer su escandalazo legal, pero ahora por fin Laura Bozzo reaparece en redes sociales. Ella compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram asegurando que su nombre quedará limpio en honor a su mamá y a su papá. En esta publicación ella asegura que nunca evadió ningún ningún impuesto. Iniciando con su mensaje la conocida señorita Laura escribió, Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Jamás evadí impuestos. Esto fue una auditoría del 2012. Los contadores me evadaron. Nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable. Estos tres meses han sido una evadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano. Recordemos que Laura Bozzo fue procesada por un asunto legal que sobrepasa los 12 millones de pesos. Esto porque al parecer la conocida señorita Laura vendió un inmueble, el cual estaba embargado, por el servicio de administración tributaria. Por otro lado, Laura Bozzo señaló que hubo personas que se aprovecharon de su confianza, escribiendo lo siguiente. Para finalizar con este mensaje, Laura Bozzo dio a conocer que muy pronto sus seguidores la volverán a ver, porque en los próximos días realizará un en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram. Para terminar la publicación, ella escribió, Laura Bozzo prácticamente se ha mantenido alejada de la escena pública desde el pasado 11 de agosto, cuando un juez le dictó que tenía que estar en las instalaciones de las autoridades de manera preventiva. La Fiscalía General de la República dio a conocer que al parecer la exconductora peruana vendió ese inmueble para pagar otra deuda. De ser cierto esto, Laura podría estar dentro de las instalaciones de las autoridades de 3 a 9 años. Cuando se le notificó esta situación a Laura Bozzo, se le pidió que de manera voluntaria se presentara en el centro de Almoloya de Juárez, pero ella nunca fue. Este fue un enorme motivo para que el juez dijera que sí o sí las autoridades se la tenían que llevar a sus instalaciones. A partir de este momento inició una gigantesca búsqueda, porque absolutamente nadie sabía en dónde estaba Laura Bozzo. Incluso se dio a conocer que las autoridades mexicanas le pidieron ayuda a la Interpol, para que así la buscaran en más de 190 países. Posteriormente, el 25 de octubre, otro juez dio a conocer que Laura Bozzo no tenía que estar de manera preventiva en las instalaciones de las autoridades. Aún así, la conductora tenía que entregar su pasaporte y una cantidad señalada como garantía. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.